Eran muy tremendos, porque mi abuela estaba muy enfermo. Pero cuando aquella mujer mira la oración de una mujer que oraba al Padre Celestial con una libertad y todo lo pedía en el nombre de Cristo. Cuando mi abuela vio que aquella mujer tan fácilmente que podía orar, ahí el Espíritu Santo comenzó a orar en su corazón y se convierte en mi abuela. Nunca se me va a olvidar que a los pocos días llegó un tío mío enojado, borracho, insultando, maldiciéndola y le dejaba el cuello y le dice, has traicionado nuestra religión. Deja a esos evangélicos, de esa gente, de esos aleluyes. Pero mi abuela se le pone firme y le dice, no, yo no he recibido una religión, yo he recibido a Cristo Jesús en mi corazón. Alabándose a Dios, alabándose a Dios, alabándose a Dios. Y mi abuela se mantuvo en la fe, caminando con Cristo. Al poco tiempo me entregó yo a Cristo y la familia ha estado cada día entregando su vida a Cristo. Es difícil quitar de la mente del niño la religión de la cual fuimos inscribidos. Pero es más difícil quitar las tradiciones que esta religión establece. Gracias. 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 Un día, hermanos, estando precisamente en ese pueblito donde algunos de ustedes son un pozo de Jairías, no sé si alguna vez se recuerdan una vez que fui con una tía mía que es misionera que vive en California, estando en la oración en un templo ahí, el Espíritu Santo me inquietó, me dijo, salte de aquí y vete a buscar a esta mujer. Yo solamente llevaba el rumbo, no sabía el pueblo, no sabía, solamente sabía que estaba abajito del río verde. ¿Sabes de ahí dónde estaba? No me dieron un río, estaban ocupados, pero nos paramos en la carretera, se paró una traila y la traila nos dio río. Subimos y ahí le comenzamos a administrar al trailero, era un testigo del diólogo, tenía grandes problemas. Iba para el servicio de nosotros, íbamos a la barra del autobús para irnos para Río Verde. En ese trayecto, hermano, Dios tocó a aquel hombre maravillosamente, alabado sea Dios. Entregó al Señor y llegamos a San Luis Potosí, gozosos. ¿Cuánto se goza cuando un alma se salva, hermano? Llegamos a San Luis Potosí, agarramos el autobús, y ahí en el autobús nos estemos ministrando, hablando de Cristo. Así como me vi aquí, casi estoy en la calle, en las plazas donde Dios me lleva, alabado sea Dios. Cuando siento la convicción, la necesidad, alabado sea Dios. Y yo creo que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, hermano. ¿Cuánto lo creen así? Te dije, al hombre, bájanos. Un poquito antes de ir a Río Verde, así me había dado la seña. Nos bajamos del autobús. Mi tía es una señora ya grande, hermana de mi padre. Y comenzamos a preguntar a la gente. ¿No conoce usted a Petrita Villa? ¿O no? Es una señora, una ancianita de cientos de dos años, la abraza es tremenda. Dijo, oiga, pues yo creo que ya se murió, hombre, está muy anciana. Pero nosotros no nos dábamos por vencidos, seguimos preguntando. Y vamos a una tienda grande y lo mismo. Pero cuando salimos de aquella tienda, venía una troca con un hombre como de setenta y tantos años. Iba muy despacio y se me ocurre preguntarle a mí. Oiga, ¿usted no conoce a esta ancianita? Tiene ciento catorce años y se llama Petrita Villa. Aquel hombre se baja de la troca y se comienza a reír. Dice, ¿cómo no? Es mi madre. Oh, hermano. Me dice, ¿qué quiere? Digo, mira, yo traigo un mensaje de su hijo, teólogo. Y quiero ir a dárselo a su casa. Oye, hermano. Llegamos a la casa. Yo nunca había visto un ejemplar, una persona así. Es cierto, la troteña. ¿Hay alguien que ha visto una persona así? Levanten la mano. Yo iba hasta cierto punto emocionado. Digo, yo nunca había visto una anzalita de tantos años así. Cuando la sacan en silla de ruedas. Con una voz ronca me dice, ¿quién es usted? Le digo, yo vivo de parte de su hijo, teólogo. Y le traigo un mensaje de Cristo. Aquella mujer se pone alegre. ¡Oh, mi teólogo! Todo el mundo se va a descansar. Yo me quedo con la cianita. Tenía canglenas en las dos piernas. No había podido dormir por el dolor que tenía. Dije, Petrita. No tiene que les cante unos cantos, Petrita. Dijo, sí. Y pues comienza el hermano Adán. Que más allá del sol, que un día de la vez. Y no, estaba la cianita. Nunca había escuchado esas canciones. Estaba emocionado. Y canta otro cantito. Canta otro cantito. Y le leía la Biblia también. Yo me quedé asustado. Que a pesar de que tenía 114 años. Se acordaba desde que tenía 7 años. Dije, Dios mío. Y yo tengo 60 y se me va la boca. Pero todo no fue, Petrita. Sí. Dice, la historia es muy mentirosa. Cuenta muchas cosas buenas de pañería. Y era un malvado. Hablaba la viejita. Dije, pero Petrita, la gente dice que Pancho Dios fue un héroe. ¡No! Aquí venían con sus pelones y se hacían desastres. Aquí decía la viejita. ¡Qué mente, hermano! Le cantaba un canto y le leía la Biblia. Le cantaba un canto y le leía la Biblia. Y se me quedó. Su voz grabada, hermano. A las cuatro de la mañana. Me estaba diciendo, Petrita. Una de esas dos roncas y me así me dijo. ¡Y ya duermas el señor! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¿Dormas usted, Petrita? Tiene cuatro meses de dormir por esas piernas que tiene así maritas. Dijo, no, hermano, es usted. Con una borrónca de autoridad tremenda. Y le seguí cantando. Se me fue el cansancio, se me fue el sueño. Se me fue todo. Lavado sea Dios. Hay personas que dicen, ya, ya, ya. Ya va un ancianito y la dice, ya no les entra ni la hacha. Se juro que sí. ¿A cuánto dicen la mente? Si les entra. La palabra si les entra, gloria al señor. Más cuando hay familiares orando por esos parientes. ¡Amén! ¡Tenemos la palabra un ancho sin pena que todavía Cristo salva a gente grande! ¡Amén! Mi abuela fue salva, tenía como casi sesenta años. Alabado sea Dios. Pero qué dosis de aquella mujer. Escuchando. A las cinco de la mañana. Petrita estaba entregando su vida a Cristo, hermano. ¡Oh! Yo me gozaba. Yo me gozaba. Alabado sea Dios. Dije amaneciendo y me voy para él. Misión cumplida. Así fue esa rayura. A las nueve de la mañana ella estaba firme. Y me dice el Señor. Vete a la plaza. Vas a predicar ahí. Y yo no. Si no hay ni gente aquí, Señor. Ven para allá. Ay Dios mío. Lleva a la plaza, hermano. Había unos borrachos. Tapados con un sarape y una botella de pisco así. Así como nos pinta la historia. El sarape borracho. La verdad. Había dos borrachos. Y dijeron. Ya va Dios. Como siempre cantar, ¿verdad? Y comencé a cantar. Y aquellos borrachos se reían y se burlaban. Y de repente. Ay Dios mío. Si nomás son dos y se están jugando conmigo aquí. Después de cantarle varios cantos. Da la media vuelta y nomás me hacen. Pero me da. Me da algo. Me entra algo. Que me dice. Síguenos. Y me voy a traer. Y se meten a un condal a una cantina. Y me meto atrás de ellos. Y lo meto. Me meto atrás de ellos. Y comienzo a cantar. Se asustaba. Y comienzo a cantar. Alabados y adiós. Y llegó el borracho buscando a su amigo el cantinero. Y le doy. Pállese. Yo soy de esa clase de personas. Que yo creo que cuando está la unción del Espíritu Santo. Puede tocar esa clase de gente también. No dice que está en marihuana. Que está en borracho. Andes. Dios puede hacer algo. ¿Cuántos pueden decir a mí? Alabados y adiós. La tía que ha dado conmigo. Ella cantaba conmigo. Y le dije. Dale. Se chiveaba un poquito. Y decía. Mijito. Estamos un raro en la piel. Usted cante. ¿Ya te vi? Y ahí estaba cantando el huerto. ¿Qué guitarra? Dije. A la capela. Dale. Hermano. Baratito. Hermano. Antes de comenzar a predicar. Comenzaron a bajar las cervezas. Y a pagar los carros. Y ahora sí le dije. Señor. Ábrame. Ábrame. Era la canta. Y comienzo con el encargo. Estaba la radiola todo bueno. Fíjese. Yo lo doy gracias a Dios. Porque me puso pulmón en nuevecitos. Estaba la radiola todo bueno. Y así estaba cantando. Y yo. Y yo. Para siempre. ¿Quién dice? Amén. Apagan la radiola. Alabados. Dios. Dios. Comienzan a oír el mensaje. Y el ratito. Estaban todos los borrachitos. Y era en la mañana. Es de esa gente que amanece. Ya sabrá. bien tocados Dios había tocado que a gente hermano lavamos a Dios yo pensé en venirme para casa que vamos tía cuando voy caminando mira una niña de 10 años y me dice oiga Señor yo tengo un amiguito que tiene 12 años pero nunca he ido a la escuela porque le dan ataques ecléticos yo quisiera que fuera a la casa de él para que hicieran una oración digo si mi hijita como no me fui caminando tras las piernas y llegamos a la casita me vino el pensamiento abre tu virgen y comienza a hablar y comienza a hablar aquella gente la gente muy dosis prestando su atención a lo que estaba hablando y le presenté a Cristo aleluya y antes de terminar le dije si ustedes quieren que su hijo sea sanado ustedes como familia necesitan entregar su vida a Jesucristo alabados y a Dios después de presentarle a Cristo toda la familia levanta su mano mi hermano pero uno sabe cuando la gente recibe cuando es tocada por el Espíritu y Pán toda aquella familia humilde hermano estaban entregando su vida a Cristo y luego le dije a chamán ven ya después que ellos hacen su decisión por Cristo y nomás me le puse la mano aquel bochito traigo el suelo lo quise una alabada dije no no lo agarren déjenlo ahí un ratito de ratito fue y lo levanté y le dije ahorita vengo voy con su chamán a caminar cinco cuadras y cinco son diez ahorita se los traigo dijo no señor no haga eso que no puede caminar de media cuadra porque se va a ahogar digo no seguimos ahogar no se va a ahogar y a Cristo lo sanó agarré al muchacho y me fui corriendo hermano quizás para ti sea una locura pero yo me fui corriendo con el chamaco cinco cuadras y cinco para atrás y se lo lleve a su madre ¿cuánto correron? me dije diez cuadras dijo es increíble eso dije su hijo ya la sana pero el poder le dio alabado sea Dios alabado sea Dios muy bagoceso bagoceso dije ya arreglo y rompo y me voy pero cuando voy caminando se me acerca estaba una mujer y me dice oiga usted es el que estaba cantando en la plaza por los borrachos si usted fue el que se hizo la cantina si dijo ahora quiero que vaya y nos cante a la catedral yo soy la que dirijo el rosario puede ir pues para eso me pinto solo dijo oiga pero no más va a cantar una canción yo soy la que dirijo el rosario no se vaya a atacar no se fortifique no me ataco eso piensa dijo a las seis comienza el rosario señor dije ahí estoy antes de las ayuntas los bidiquen dije voy a la casa y descanso una hora y me llegó adelante y le dije a la casa de Petrito donde me estaba quedando se me acerca una mujer gordita con un delantado y me dice oiga ustedes no rezan por los animanitos ¿por qué señora? dice pues tengo un guay que me mueve el agado así dice un guay ¿verdad? a los que mueven el agado dice uno está bueno pero el otro está en la casa ahí está afuera dice pero tiene una diarrea si está tirado se lo va a morir dije no se fortifique el cachillo lo saca se me queda bien triste dije no tiene aceite de olivo bachame dijo no dijo bueno traigase el mazola que cocina traigaselo la mano la mano le dio y acabó la botella la mazola para cocinar y yo lo voy y cuando le digo levanta el animal en el nombre de la casa se levantó el animal todo te me deje hermano y se levantó y comenzó a caminar y comenzó a caminar alabado sea Dios estado santo el animal alabado sea Dios le dije a aquella mujer oiga pues le invito al rosario a la noche no quiere ir dijo oye chico no siempre voy dije por ahí va a estar yo cantando el de Cristo ah dijo chico y se llamó la señora llegó a la casa desesperado de comenzar el famoso rosario y llegó un poquito antes de las seis pues usted sabe los ritos y Dios te sabe María viene de la casa y pasó una hora y lo mismo y pasó una hora y la media hora y media yo no sé si esa mujer le ha entrado a los nervios tenía un micrófono así dije si lo agarro me lo voy a tragar le dije señor ábreme las cuatro gargantas despidió estamos despedidos y nos acabó el rosario y le dije señor pasó un tiempo dijo que me iba a pasar dijo no no te va a pasar pásale tú ya había andado a la huelga hermano y le dije hey inmediatamente le eché la moneta esa mujer me invitó a cantar ándale se regresa hermano comenzamos a cantar y mi tía dice ábrela mi tía está un poco ronca y dice ábrela cuando la canta tú también y comenzamos a cantar alabándose a Dios pero cuando comencé a cantar me dijo el Espíritu Santo después de que cante tú vas a predicar te mames y con mi comenzar la temblada escorba nunca ha visto usted al perro chudibubia que le tiene ni al otro perro ni al otro vete que le tiemblen las corvas así comencé a temblar pero cuando acabé de cantar hermano el Espíritu Santo me comenzó a recordar la visión que hacía diez años atrás me había dado gloria al Señor y que esa noche se estaba cumpliendo ahí en ese lugar mi alma te alaba Jehová y comencé a predicar y en el gran día de la fiesta Juan 7.37 Jesús se puso de pie y dijo si alguno tiene sed venga y beba y como dice la figura de su interior con el gran reino y agua viva y les comencé a hablar de Jesús y no crean que les comencé a hablar así hermano suavecito no Cristo está haciendo la invitación no hay otro nombre debajo del cielo en la cual hay la salvación en ningún otro hay salvación no hay salvación en María no hay salvación en Lupita no hay salvación en el negro porra oh no hermano el Señor me había dicho tú hablas la verdad y yo te voy a respaldar alabándose a Dios espérale ya quizás para que uno sea un rústico esto pero yo estaba hermano estaba impactado por las palabras que el Espíritu Santo estaba poniendo en mi boca la gente muy atenta hermano aleluya les estaba hablando que en ningún otro nombre hay salvación que no hay otro nombre debajo del cielo en la cual hay la salvación alabándose a Dios a los 25 minutos hermano cayó el poder del Espíritu Santo ya casi no podía hablar la gente comenzó a llorar comenzaron a abrazar unos caían al suelo otros se lavaban los cabellos la presencia de Dios cayó en aquel lugar alabándose a Dios ya cuando yo vi que la gente estaba bien tocada comencé a hacer la invitación y le decía solo en Jesús hay salvación alabándose a Dios cuando hago aquella invitación mis amados hermanos nomás la alabanca de enfrente no levantó la mano todo lo demás había más de 500 personas en aquel lugar levanten la mano gloria al Señor y reciben a Jesucristo yo no sé si usted se goza de esta noche aleluya imagínese mi corazón se goza cuando hay un alma se entrega a Jesucristo oh hay un alma de 400 almas que estaban entregando entregando su vida a Jesucristo alabándose a Dios yo miré el poder de Dios en la salvación tremenda y lo era por los eternos era la gloria de Dios en aquel lugar hermano alabándose a Dios y al último se me ocurre decirle vamos a tener vigilia oye no se viene como cuando dije vigilia como que se alcanzaron los aménes aquí verdad está muy callado ahí atrás está muy callado ahí atrás alabándose a Dios simplemente hermano era una profecía que Dios me había dado que me iba a llevar a esos lugares y Dios me ha estado llevando por muchos años Dios me enseñaba que volaba en diferentes prohibidos de mi gente de mi raza alabándose a Dios y Dios ha estado entiendo su palabra ahora más que nunca nuestra gente necesita a Jesucristo gloria al Señor para siempre a veces me agarra mi familia y me dice no vayas para México le digo hombre olvídate hierba mala nunca muere ahora por mí cae de la boca para abajo también el privilegio sería morir por Cristo bien dice gloria al Dios ¿qué quiere decir hermano? y le leí el Salmo el Salmo 115 miren lo que dice escúcheme la gente hermano Espíritu Santo de sabio el entendimiento miren lo que dice aquí nuestro Dios este es los hielos todo lo que Chizo ha hecho los hilos de ellos son plata y oro obra de mano de hombres tienen boca mano no hablan tienen ojos mano ven orejas tienen mano oye tienen narices mano huele manos tienen mano palpan tienen pie mano anda no hablan con su garganta y semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos la gente hermano aleluya entendió la palabra del Señor mientras fuera estallado y amable en tanto que está cercano y le has tomado esa vista y busqué a Jehová y él me oyó y me lloró Jehová de todos mis temores levante sus manos hacia arriba hermano si conoce a Cristo levante sus manos y silenciosamente alaba su nombre porque abrió sus ojos aleluya él tiene ojos y mira él tiene oídos y escucha él tiene oídos y y y y y y y